Vamos al tema que también habíamos anunciado nuestros titulares y que tiene que ver con el anuncio del incremento del impuesto selectivo al consumo. Porque sabemos todos que estamos en recesión. El ministro Contreras se demoró, pero finalmente tuvo que reconocer. Económicamente no la estamos pasando bien. No vamos a crecer lo suficiente y la pobreza en nuestro país sigue aumentando. El Estado se va quedando sin dinero, necesita recaudar más y entonces ¿a qué recurre? A la elevación de los impuestos. Esos que pagamos ustedes, yo y todos cuando compramos algo. Pero en este caso se trata del impuesto selectivo al consumo que encarecería el precio de determinados productos. Y esto coloca a un sector clave en una situación muy vulnerable. Estamos hablando de la situación de los bodegueros. Andrés Choi está con nosotros. Él es representante de la asociación de bodegueros. Gracias Andrés por estar con nosotros. Porque los productos que se graban son productos que se mueven muchísimo. Y que son básicamente productos en los que ustedes invierten además y de los que dependen para tener una rentabilidad diaria. Hablamos de la cerveza, los licores en general y los cigarrillos. Así es. Mayla, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Sí, efectivamente. Y justo para nosotros es un tema importantísimo porque estamos en campaña de verano. Y la campaña de verano siempre te trae lo que es hidratación, bebidas gaseosas y también la cervecita que la gente siempre lo utiliza en el verano. Entonces, lo que sí nos parece un poco extraño es este tipo de incrementos. El año pasado sí suspendieron este incremento del... Por la reactivación económica. Por la reactivación económica. Terminamos con recesión de 0.5 y se esperaba de que todavía no estamos en buenas condiciones como para poder seguir pagando más impuestos. Porque el impuesto selectivo al consumo quienes pagamos somos todos. O sea, acá no es que lo paga una empresa, no es que lo pagamos nosotros los bodegueros, sino que los pagan todos. Claro, lo pagamos todos porque el precio del producto sube. Y claro, cuando uno habla de cerveza y cigarros, muchos dirán, bueno, enhorabuena porque entonces se va a consumir menos alcohol y se va a fumar menos. Por eso es que ese impuesto selectivo al consumo se usa porque está creado para desincentivar el consumo de estos productos que pueden resultar tóxicos. Pero en este caso aplica también para las gaseosas, ¿o no? Sí, también, pero no, más que nada para lo que es la cerveza y los cigarrillos, ¿no? Básicamente para eso. ¿En cuánto podrían subir los precios? ¿Podemos proyectarnos? Porque además ya se dio una fecha para el incremento. Sí, lo que pasa es que dicen que va a ser en marzo. Sí. Ya, pero la subida realmente era 20 céntimos, de 2.31 a 2.51, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que 20 céntimos, bueno, en el caso de nosotros, bodegueros, 20 céntimos es un montón de plata, ¿no? Porque bebimos al centavo. Porque además es volumen. Así es. Pero el problema se da en que no solamente se suben 20 céntimos porque existe toda una cadena de distribución, ¿no? Entonces, no se... ¿Sube el transporte? Sube el transporte, sube todo, o sea, suben todos los procesos que tienen que ver con la cadena de distribución. Y lo que siempre nosotros hemos dicho, ¿no? O sea, es una subida de precios por impuesto. No es una subida de precios por costos, ¿no? Que es lo más normal, sino es una subida de precios por impuestos. Claro, por eso decía yo, estamos... Y fíjense ustedes que esto es sintomático porque esto revela la preocupación lógica que tenemos con la economía de nuestro país. Así es. El Estado ha invertido muchísimo en todos estos programas de apoyo social, pero el dinero se va quedando corto. Hay quienes dicen sería mejor... Hay congresistas que han dicho sería mejor que el Perú se endeude, ¿no? Antes de que suba los precios a través del incremento de este impuesto. Tampoco es lo ideal incrementar una deuda. Pero lo que sí demuestra es que la gestión está flaqueando, la gestión del ministerio. Sí, ahora, bueno... ¿Cómo lo percibes? Al margen de esto, ¿cuál sería tu mayor crítica al ministro Contreras? Bueno, lo que pasa es que está bien los reajustes, pero dentro de mi punto de vista, o sea, es... El impuesto selectivo de consumo más el reajuste en función al índice de precios del consumidor del año pasado. O sea, es un reajuste porque dice que pierde valor el impuesto, ¿no? Pero sería un porcentaje, ¿no? Yo he estado en contra de eso, pero bueno, los economistas son los expertos en ese tema. O sea, el fin es recaudar más. Recaudar más, eso es. Al final y al cabo, lo que sí no sé es cuánto ese incremento de impuesto va a afectar a la arca fiscal, ¿no? O sea, ¿qué contribución va a tener? Claro, ¿qué impacto va a tener para elevar la recaudación? Así es, cuando hay otros elementos... Así es, cuando tienes otros elementos por generar, creo que, mayor recaudación, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, controlar los temas de informalidad, ¿no? O sea, hay muchos negocios informales que realmente no pagan ningún tipo de impuesto, ¿no? Entonces, pero a la SUNAT nos cae a nosotros que somos los más formales posibles, ¿no? A nosotros que tenemos tienda, nos caen con todo, inclusive los gobiernos locales. Claro. ¿No? Hasta los extorsionadores. Sí, pues, sí. Entonces, y ahora el gobierno trata de imponer los precios al producto y esto realmente nos preocupa porque nos resta ventas. De acuerdo, Andrés. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ver la prensa. Y ustedes, los gremios, no somos enemigos de nuestros gobernantes ni del ministro. No, no, no. Pero sí nos preocupamos porque el impacto que tiene esto nos afecta a todos, como has dicho, a todos, como peruanos y como país. Queremos volver a los niveles que teníamos de crecimiento. Queremos que sea fácil encontrar trabajo en el Perú. Queremos que los chicos que hoy miran al Perú y dicen, no, mejor me voy afuera porque mi futuro va a ser mejor afuera, apuesten y se queden aquí. Eso es lo que queremos. Gracias nuevamente. Gracias a ti.